Me da, ella me dice que me porte bien, pero ella ya se va a casar y yo ando buscando novio, porque no vengo. Y ella ya yo... Y lo mena, pero si te agarra un joven, te... Me salta los ojos. Te saca la matriz. No, ya ni tengo. Le voy a traer el irra. No, ¿sabe qué? Tráigame el que sea, yo le doy la vuelta al mundo. Pero que tenga dinero, que no esté piojoso. El irra, que venga, sí, aquí. Pero que tenga dinero, que no esté piojoso. No, por supuesto. Si me va a traer piojos, pues aquí hay muchos. No, que tenga dinero. Que tenga dinero. Al pilimonio, al pilimonio. Al pilimonio, sí, también. Que vengan para acá y yo les doy el visto bueno. Díganle que si él tiene con qué, yo tengo por dónde. Oiga, oiga, doña Vila. Y pues ahorita anda soltera usted? Soltera, el novio me abandonó. ¿Cómo? A ver, practicame. Vino a desarrugarme y duró cuatro días desarrugándome. Y no terminó. Y dijo que iba a volver en agosto a terminar el desarrugarme. Pero todavía no sé si será cierto. Pero mientras llega, busco otro que me desarrugue. Oígame, con 85 años, ¿usted cree que no me voy a poder mover? No, todavía, mire. No, imagínese, le doy la vuelta al mundo, collar de perla, chivito, precipicio. Y le hago lo que nunca le han hecho. Ya ustedes van a irse a la mierda, porque me van a llevar un gafilo para allá. Y son capaces de mantenerlas a ustedes, para irse a la mierda allá. No sea que me la quiten. No, no, no. Eres muy capaz de decirte, allá la llevo para mi casa y tus cabrones, y te mantienen y vienes para acá. No, no, no. ¿Ya no vuelve, Gilberto? No, ya no vuelve. No, no, no. Yo al piso de Sheila la causa. Oiga, y ya ando buscando ahorita a Sayo, ¿cómo? Sí, pues algo que me termine de desarrugar, nomás empezó a caer. ¿Pero por qué se fue o cómo? No sé, yo no sé. ¿Qué le hizo? Él no terminó desarrugarme cuatro días, se fue a Querétaro, allá vive. ¿Y no le ha hablado? Sí, cada día me habla que está puesto, pero pues yo no sé a qué. No, como él allá, yo acá le dije, nomás no te la jales todos los días. Él tiene 73 años y 82. Oye, pero ya se le para, pero la lengua. Pues las dos cosas. Oye, yo no estaba muy bien enterrado de que se había ido el culano aquí. Sí, se fue, dijo que, fíjese, duró cuatro días en el camino. Lo dejaba el avión en México, lo dejó en Querétaro. Iba a llegar el 30 de abril y llegó hasta el 2 de junio. De abril, de mayo, perdón. Fíjese nomás. Y todavía yo ya ni lo esperaba ni nada. ¿Por cómo? Que tenía una gran grita a mis sobrinos. Ay, que ahí viene el bar y que me cantaban. Y que me hablan, filo, me dejó el avión en México porque hizo escala en México para volar para acá. ¿Cómo que te dejó así? Me llevaron a una sala donde no era y me llevaron a un hotel a dormir y mañana salgo a las 5 de la mañana. Dije, coma mierda. Dije yo, pues, óyeme, ¿qué es eso que el viejo pendejo no podía volar? Porque había comprado el boleto a los mochis. Y yo hablé con él de la ventanilla y le dije, es a Culiacán. Me dijo, es que está muy nervioso su pariente. Aquí nunca había salido de su rancho. Total que llegó el día 2 en la mañana. Ya ni me arreglé ni nada importaba, diciendo que me había fajado, me puse un moño aquí, me había hecho tubos. Bien, alicuzada andaba. No, pues, me puse lo que fue, un calzón nuevo que tenía y todo. Mi mierda llegó hasta el lunes, hasta el día 2. Y sí se estuvo 4 días y se fue. Me habla, ay, filo, quiero irte a ver, quiero estar contigo. Le dijo, pues, nomás dices, porque ya ni te espero. Yo voy a buscar aquí quien me haga, aunque sea costillas en el Chacoaco. Me dijo, ah, porque yo le dije, mira, si vas a venir, no busques las cosas en su lugar, ya están fuera de su lugar. Me dijo, si estaban un poco bien, dijo. Y fue la chingüenza. No, se fue contento. Lo que quedé yo, volte nomás de aquí, porque me acostaba aquí, mire, amanecía con el peco, eso torcido. Yo años que no tenía alguien que me abrazar, y aquí, aquí, Filomena, acueste, venga, tu madre, o sea, ojalá que se duerma para salir de aquí. Y otro día amanecía, plebes, oh, déjame el cuello, pues, la chingada, cómo me duele. Y mi sobrina se fue a trabajar ese día, como llegó por la mañana, le dijo, plebes, mañana me voy a trabajar a las 7, a las 11, que toquenle la puerta a mi tía, a ver si está bien. Y me tocaron, sí, estoy bien, plebes, sí, ya amanecí bien, pues, dije, amanezco con los ojos saltados, o qué sé yo. Y le hablaron a mamá, mi tía está viva, todavía, y me levanté y caminaba así, todos mirándome. Que me miran, pues, dice mi mamá, que la veamos y camina bien. Y que sé, no, mal, y fue un otro ya, el hombre, mi machete. Pero fue un odisea, que se rieron de mí. La carrilla, verdad. No, y me miraban a ver cómo tenía los ojos, le dije, me dice, amanezco con los ojos saltados, que el hombre me va a picar mal. Oiga, con 85 años, el hombre es 73, no, hombre, no dormí el hombre, ni yo menos. Oiga, doña Filo, y se fue él, y ya... Ya, ya no ha venido, me dice que va a venir en agosto, porque es mi cumpleaños. Y le digo, pues, si, mamá, ellos son los soles, ¿para qué quiero sombrilla? Pues, no, le digo, oiga, tanto tiempo aquí, haciéndome tonta, nomás, le digo, no, si hay yo con quien me dé un susto, yo me pongo el susto. Oiga, nomás. Oiga, yo quiero un compañero con quien tomar café, a quien me abrace, quien me lleve, quien me diga. No, nada, y me acuesto como pendeja y ánimas, que amanezca viva. Oiga, ¿y qué le dice por teléfono? Que me quiere mucho, que es un buen recuerdo, que va a volver, que va a rentar las tierras, porque siembra maíz y avena, voy a rentarla. Si quiero irme a ver, le dije, pues, yo ya me voy a ir, si, si, si eso pasa, porque yo quiero venirme a vivir a San Luis, Río, Colorado, México. Ya mis hijas viven en Yuma 2, de una 25, de allí de la línea, cobre el taxe 7 dólares a su casa. Y de acá, bien, a peinarse, a comer, y bien, todo, es una frontera. Y de ahí me quiero venir, porque ya me enfadé de vivir a aquel lado. Quiero ir ahora, en este mes que viene, para venir a la boda, en julio, y arreglar eso, si hay donde vivir y regresar. Muy bien. Si Dios me permite. Entonces ahorita, digamos, anda en busca de... Sí, de alguien que me quiera acompañar. Ándele. No, y fuera de serie, fuera de mentiras, siento. ¿Fuera de WhatsApp? No, no es WhatsApp. Ojalá me encontrar una persona, de veras, que pueda yo tratarla. Yo no necesito que me mantengan. Yo tengo, gracias a Dios, para que me entierren. Tengo mi pensión. Un compañero que me trate con cariño, que tenga como salir a tomar un café, a comer un taco. Le digo, yo, yo tengo lo mío. Eso aquí me rinde. Aquí puedo sacar mi pensión. Aquí cada mes puedo ir, saco nueve mil pesos, que es lo que me dan diario. Me pueden dar en el banco. 500 dólares. No es necesario. Yo quiero una persona, de veras. La soledad hoy es triste. Y viejo uno. Es horrible. Yo tengo mucho sola. Y dije yo un día, bueno, ¿por qué? No habrá una persona que se fije en mí como compañeros. ¿Cuántos hombres solos hay? Muchos. Pero santo que no he visto, no he salvado. Yo nunca había salido. Ni había andado. Por eso, Dios quiera que esto que usted está grabando, oiga a alguien y se comunicara conmigo. Con usted y de ahí conmigo. Pues ahí está la invitación a todos los galanes, a los que consideren que puedan acompañar a doña Filo. Pues ahí está 100% dispuesta. Sí, que miren mi retrato, que miren, que no busque yo quien me mantenga, busco un compañero para terminar mi vida con alguien. Adiós, que Dios lo bendiga. Gracias, gracias por su entrevista y que Dios lo bendiga y que esto sea para bien. Gracias.